¿Sabes qué también pasaba? Que yo estaba comenzando la carrera y era un gran momento, a mí me empezaba a ir muy bien mediáticamente y luego pues también las chavas te volteaban a ver un poquito más, ¿no? Yo estaba flaco en esa época, tenía pelo, pues monón, entonces, o simpático también. No, sí estaba mucho. Y este, y, y... Y pues este, la vida es una tómbola. No, quiero que me perdones, quiero que me perdones. No, porque las cosas son como son y no pasa nada, cada quien tuvo su... Pregúntame... Su desarrollo... Pero te digo una cosa, te digo como papá, como adulto, como un, ahora un adulto maduro, vamos a llamar, en ciertas partes, no, sí me arrepiento de haberlo hecho. ¿Otra vez? ¿Verdad? No. No, 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 sí me arrepiento porque no se vale jugar con la gente, no se vale lastimar corazones, ¿sabes? No se vale marcar vidas lastimando y ahiriendo corazones. No está bien. No está bien Pues sí, pero mira, al final, sí, tienes razón Pero al final uno hace lo mejor que puede uno con el nivel de conciencia Y con el nivel de experiencia y con el nivel de conocimiento que tiene en cada momento Entonces no puede ser tan duro contigo con el nivel de conciencia Y con lo que sabes hoy por hoy Lo que tenías en ese momento Que efectivamente estabas en tu momento Y entonces es la fama y es el medio Y es este momento de la tele del que hablábamos Que todo el mundo veía la tele, todo el mundo te reconoce Las chavitas se te avientan Es como muy distinto el vivirlo así Que ahora verlo en retrospectiva y juzgarnos duramente Somos parte de lo que vamos aprendiendo Y algunas cosas lo aprendemos por las buenas Y a veces lo aprendemos con trancasos Y a veces sin querer, porque me queda claro que la intención nunca fue esa Pues a veces lastimamos a otras personas Y todos lo hemos hecho involuntariamente Algunos lo hacen voluntariamente Pero la mayoría involuntariamente hemos lastimado a alguien Y es muy desafortunado y lo reconocemos con el tiempo Y pues todos hemos sido el villano en la historia de alguien No, no, no Bueno, sí, pero sin querer, por ejemplo Yo te lastimé a ti sentimentalmente Y ahora tengo yo cáncer en los testículos No creo Pero qué bueno que podemos hablar esto después de tantos años Reírnos Sí, por supuesto Compartir, tenemos este cariño que nos tenemos tan especial Y entender, ¿no? Y entender que así es y así fue Pero estamos hoy aquí, gracias a Dios, riéndonos Y compartiendo ahora todo lo demás Lo que decíamos Después Bueno, nos dejamos de ver ahora sí tiempo Y luego me entero Que, bueno, tú empiezas a trabajar en Estados Unidos Te vas a hacer novelas allá Protagonizas también un par de telenovelas O sea, la carrera Este ¿Puede usted comenzar? Por favor, por favor, yo lo veo Usted también tuvo mucho éxito en estos programas de cocina Bueno, no, no, sí Eugenio Eugenio, mi pollo Que me puede fallar para el éxito Ok No, yo le asisto ¿Qué hay que hacer para hacer los portobeles? No sé, usted dígame Usted es el de las recetas Yo estoy aquí de invitada No, pero invitada a cocinar Ay, yo no voy a llegar a tu casa a cocinar No, yo vengo a acompañarte Tú cocinas, me preparas ¿Por qué la mujer va a ser la que cocina? No, no, no A ver, usted me va guiando entonces Bueno, yo se los hago ¿Cómo que no? Ande pues, enséñame Faltaba más Venga, que no muera el arte, carambola Por supuesto Faltaba más dos champiñones, me van a mía Así que, caramba Caramba Se enjuaga, ¿no? Es que los voy a enjuagar Sí Pero entonces, te empieza Tu carrera sigue en ascenso súper bien Esos años, vas, protagonizas Estás viajando, trabajando en Perú Trabajando en Estados Unidos Y no paras, ¿es correcto? Es correcto Y sabes qué Que esa es otra de mis grandes satisfacciones Y otra de las cosas que agradezco mucho a Dios A la vida es El haber podido pasar de todas las etapas en la vida Y seguir constante Y seguir trabajando Y tener una carrera Eso, constante ¿Sabes? Porque tú lo sabes muy bien Mucha gente empieza de actor infantil Y luego cuando llegan a la adolescencia O de plano desaparecen O pasa esta etapa en la que hay la transición Y ya cuando son adultos Y ya cuando son adultos vuelven a retomar En mi caso no En mi caso yo siempre trabajé Permanentemente estuve trabajando Cine, teatro, tele De chiquita Niña más grande Adolescente La primera juventud Y ahora en esta época Que llamo plenitud Siempre he seguido trabajando Es muy raro Y es una gran bendición El haber podido tener una trayectoria Que me permita seguir A través de las distintas etapas de la vida Y la gente pues ha crecido conmigo O me ha visto crecer Y creo que eso es parte de este cariño Que afortunadamente recibo Por parte de la gente todo el tiempo Porque soy muy, muy, muy bendecida La mayor parte de los comentarios en redes Los comentarios de la gente que Sí, gracias Del público pues es generalmente muy favorable Y con mucho cariño Y creo que tiene que ver con eso Que ya nuestro cariño es de larga data Sí, que estuvieron contigo siempre Y por eso entonces tu carrera continuó Subiste y seguía todo súper bien Entonces estamos con Televisa Trabaje y trabaje Seguías viviendo en casa con tus padres Sí ¿Y en qué momento, digamos, viene en la vida Un primer como encontronazo con otra realidad Dada a circunstancias, algún problema Algo que te sacude y diga Acá, espérame tantito ¿Qué está pasando? ¿En dónde vienen esos momentos que nos cambian? Que nos hacen estremecer Uy, eh... Alguno, digo, que te venga a la mesa, cositas Sí Y te lo comparto en serio Porque esto no lo platicamos nunca Nunca hemos tenido esta conversación tú y yo de la vida Pues mira Y llevo el papo del desnudo